Mi padre no era una persona que expresara mucho sus sentimientos. Tenía una excepción que era el fútbol, sus leones. Veíamos juntos los partidos los domingos en el salón aquí. Si él se daba cuenta de que yo le estaba mirando y a lo mejor estaba llorando, bajaba la mirada y se escondía. Tengo un recuerdo muy especial que fue cuando el Atletic ganó la liga en el último partido. Entonces mi padre se puso a llorar de la emoción y yo corría a darle un abrazo. Y me puse a llorar. Pero vamos, yo no lloraba por el partido. Yo lloraba por verle a él tan feliz.